¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si en tanto tiempo te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción. Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locura. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción. Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locura. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos.